Segundo, felicitaciones, gran manera de regresar, el coche que ahora lo permite, cuando muchos en algún momento habían dado casi por retirado de la actividad. Sí, la verdad que sí, hicimos un paso por la clase 3, que nos fue lo mejor, igualmente sabíamos con el presupuesto que contábamos y nos dábamos para pelear en los primeros planos, y bueno, se dio esta posibilidad junto a Carlos Freire de tantos años de volver a la clase 2, sabíamos que íbamos a tener un auto competitivo y bueno, ya pocas fechas de arrancar el campeonato, faltando la primera fecha, ganamos, así que la verdad que no, no me lo esperaba. En el momento de la carrera pareciera que hasta esperaste el momento de la maniobra, y se dio un 2 por 1 antes de llegar a la cola de Renzo Cerretti. Sí, sabía, la primera vuelta tendré un poquito donde iban, no lento, sino un poquito más rápido que ellos, y bueno, donde se arranca la maniobra, que es la curva 1, de pasar de cuarto a segundo, me mando, me mando y bueno, dije, me mando para afuera, se dio, me respetaron bien los chicos, y bueno, después con Renzo también friccionada, pero al límite, como es el turismo pista, y la verdad que es una maniobra al límite, pero se dio entre, con la voluntad de dos pilotos, sale esa maniobra. Gracias.